El baile es el sacudito, mami, el baile es el sacudito Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar El baile es el sacudito, mami, el baile es el sacudito Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar El baile del sanguíntito, mami, el baile del sanguíntito, listo Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Mueve la cinturita, mami, mueve la cadera, mami Con casa de hoy, vamos a bailar Mueve la cinturita, mami, mueve la cadera, mami Con casa de hoy, vamos a bailar Mami, sucuma, casa de Mueve la cinturita, mami, mueve la cadera, mami, mueve la cadera, mami Con casa de hoy, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar Música Música